Mi nombre es Johanna Méndez y soy una coordinadora de servicios en el centro de Rose Andam. Apoyamos a clientes que estén pasando por violencia doméstica o hay violencia doméstica en sus vidas y apoyamos alrededor de recursos y opciones que tal vez tengan para navegar su caso. El proceso es muy simple, solo tienen que entrar y pasar con nuestra recepcionista, decirle que está buscando recursos y servicios de nuestro centro e inmediatamente la conectamos a una asesora para que ellos puedan ver cuáles son sus opciones y puedan navegar su caso un poco mejor. Nosotros les ayudamos a todos, incluyendo a personas indocumentadas. Si está pasando alguien por violencia doméstica, yo les diría de que no están solos y de que hay alguien que entiende cuáles son los efectos de violencia doméstica en las vidas de las personas y que si necesitan apoyo, ayuda o si no saben qué hacer, siempre pueden llamar o ir al centro para platicar con alguien que le puede dar esas opciones.